El aceite de oliva ofrece numerosos beneficios para nuestra salud, pero algunos de sus efectos al consumirlos por las noches no son tan conocidos. Soy Leonardo Mourlia y te propongo que hoy aquí en este vídeo veamos cuatro efectos en nuestro cuerpo de beber de consumir una cucharada pequeña de aceite de oliva unos minutos antes de irnos a dormir. El aceite de oliva ofrece múltiples beneficios para nuestro organismo comprobados por la ciencia como por ejemplo proteger a nuestro corazón, reducir nuestro estrés, estimular la correcta digestión y ayudar a controlar nuestros niveles de colesterol. Pero no son muchas las personas que conocen los efectos de este alimento cuando es consumido poco tiempo antes de irnos a dormir por las noches. Sucede que por lo general las personas lo consumen durante el día en diferentes comidas, pero sin saber que durante la noche su eficacia puede ser aún mayor. El aceite de oliva es una grasa de origen vegetal altamente nutritiva con propiedades antiinflamatorias y analgésicas, con lo que ayudan a reducir las molestias musculares, algo que es muy común entre los que hacemos actividad física de forma regular, quienes entrenamos por ejemplo para correr. Además aportan grasas necesarias que ayudan al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y tiene efectos antioxidantes y cardioprotectores. En cuanto a su composición nutricional, el aceite de oliva aporta 9 calorías por cada gramo de alimento. Por eso es que tomamos como referencia una cucharada de las pequeñas antes de irnos a dormir y no pasarnos de esto porque el aporte calórico sería demasiado elevado y tendríamos beneficios pero también tendríamos algunos efectos colaterales como por ejemplo un posible aumento de peso de grasa corporal debido a un superávit calórico. Y es por eso que vamos a hacer referencia en este vídeo a qué ocurre si consumimos una cucharada pequeña antes de irnos a dormir. Para que tengas una idea unos 100 gramos de aceite de oliva extra virgen equivalen a unas 884 calorías, es decir un número muy grande. Esta pequeña cucharada de la que hablamos son unos 15 gramos, un valor mucho más pequeño que esto. En el caso de los 100 gramos de aceite las grasas se dividen en 14 gramos de ácidos grasos saturados, 10 gramos de ácidos grasos poliinsaturados y 73 gramos de ácidos grasos monoinsaturados. Y una vez que entendimos qué aporta nutricionalmente el aceite de oliva a nuestro organismo vamos a ver ahora cuatro efectos de consumir esta cucharada pequeña antes de irnos a dormir cada noche. Vamos con la cuenta regresiva. En el número 4 encontramos que ayuda a conciliar mejor el sueño y a bajar de peso corporal. Y justamente esta es una de las razones principales por la cual puede ser interesante tomar este hábito nocturno. Y esto tiene que ver en parte porque es un alimento muy favorable para nuestro aparato digestivo. Además contiene grasas saludables que ayudan a controlar el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Con una pequeña cantidad de aceite de oliva extra virgen podemos tener una mayor sensación de saciedad y con eso haremos seguramente una cena más ligera, más liviana, que es lo recomendable si queremos dormir bien luego por las noches. Porque como todos sabemos una de las peores cosas que podemos hacer a la hora de cenar es ingerir demasiadas comidas y comidas muy pesadas. Algo que no nos va a ayudar para nada a conciliar el sueño y a tener un sueño profundo durante esa noche. Por otro lado las grasas presentes en el aceite de oliva extra virgen se transforman en un componente llamado oleiletanolamida que ayuda a regular nuestro apetito y nuestro peso corporal. Diversos estudios han comprobado que este componente natural que nuestro cuerpo produce a partir de nuestro intestino delgado y que es un derivado de los ácidos oleicos que están presentes por ejemplo en el aceite de oliva contribuye también a convertir la grasa mala en grasa buena para nuestro organismo, para su correcto funcionamiento. Por todo esto además de calmar nuestro apetito puede ser de una gran ayuda para combatir el sobrepeso y la obesidad. Un problema que como sabemos está en ascenso en la población mundial moderna. Por todo esto hay un doble efecto en consumir una cucharada pequeña de aceite de oliva extra virgen antes de irnos a dormir. Por un lado ayudarnos a una mejor digestión lo que también va a ayudarnos a dormir mejor y por otro lado a bajar de peso. Seguimos con el siguiente de estos cuatro efectos. En el número 3 encontramos que nos puede ayudar a prevenir y controlar la diabetes. Ya hicimos referencia a que el aceite de oliva puede ayudarnos a bajar de peso a eliminar el excedente de grasa que podamos tener. Por tal motivo también resulta sumamente útil para luchar contra la diabetes que como ya vimos en otros vídeos de este canal son dos problemas que están íntimamente ligados que están muy asociados entre sí y esto tiene que ver con algo que vimos recién en la introducción de este vídeo cuando hablamos de los aportes nutricionales del aceite de oliva extra virgen. ¿Recordás que un 73% son ácidos grasos monoinsaturados? Bueno, esos ácidos grasos monoinsaturados son los que te van a ayudar en este punto. Seguimos con la cuenta regresiva y en el número 2 nos encontramos con que el aceite de oliva en estas pequeñas cantidades consumidos antes de irnos a dormir por las noches puede ayudarnos a prevenir diferentes tipos de cáncer. De acuerdo a lo que revelan diversos estudios científicos, consumir regularmente aceite de oliva es una auténtica arma para evitar algunos tipos de cáncer, especialmente el de colon y recto y el cáncer de mama. Y uno de los más completos de estos estudios es el realizado por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, en donde demostraron que las dietas altas en grasas provenientes de aceites de oliva extra virgen causan un cambio en la flora bacteriana intestinal que se relaciona con la prevención de cáncer, especialmente de colon y recto. Y en el número 1 de los efectos de consumir estas pequeñas cantidades de aceite de oliva cada noche, encontramos que puede ayudarnos mucho en la salud de nuestra piel, que como sabemos es el órgano más grande de nuestro cuerpo, que tiene entre sus principales funciones nada más ni nada menos que la protección de nuestro organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y de la temperatura. Algo que es muy importante para todas las personas, pero que cobra un sentido aún mayor si regularmente haces ejercicio físico, como la mayoría de los que vemos este canal lo hacemos. Sea correr, sea caminar, sea andar en bicicleta, sea jugar al fútbol, sea ir al gimnasio. En cualquier caso de estos deportes o de cualquier otro tipo de actividad física, nuestro cuerpo va a levantar temperatura y es nuestra piel la que juega un papel fundamental interviniendo en el proceso de sudoración que va a hacer que nuestra temperatura corporal baje y que se ponga a tono de lo que tiene que estar. Por lo tanto, nuestra piel está ahí exigiéndose y ayudándonos todos los días de nuestra vida, aun cuando no la veamos, no le demos demasiada importancia. Y es por esto que es clave mantener su salud, ayudarla. Y el aceite de oliva extra virgen, en definitiva, es un remedio natural por la cantidad de antioxidantes, polifenoles y vitamina E que aporta. De hecho, si te fijás en las etiquetas, especialmente en la parte trasera, de muchos cosméticos elaborados para cuidar nuestra piel, principalmente la de la cara, vas a ver que están elaborados con aceite de oliva o que lo contienen. Y para finalizar este vídeo, por un lado quiero preguntarte si conocías algunos de estos efectos de consumir aceite de oliva, si lo consumís regularmente, cuál es tu experiencia con esto. También quiero pedirte que si llegaste hasta acá, dejes un comentario. Si ese comentario empieza con la palabra oliva, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Y por último, quiero recordarte que tanto este vídeo como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo, educativo, cuyas fuentes también están siempre aquí debajo en la descripción para que puedas consultar. Y para nada, estos vídeos reemplazan la consulta con un profesional. Todo lo contrario, desde aquí te alentamos permanentemente a que lo hagas para que de esa forma tengas mayor conocimiento y mayor control sobre tu cuerpo. Nos vemos en el próximo vídeo de este canal. Para el que falta poco, dejarle tu me gusta si te gustó. Abrazo de finisher para todos.